Ayer tuvimos una importante reunión, 10 gobernadores que representamos juntos por el cambio y que representamos también el cambio al interior de la República Argentina, el mismo cambio que se dio el día domingo con la contundente victoria de la libertad avanza en nuestro país. Nosotros tomamos algunas decisiones que creo que son importantes para nuestras provincias pero también para nuestro país. Primero que vamos a trabajar de manera institucional teniendo un acompañamiento responsable de las políticas que se lleven adelante por parte del Gobierno Nacional. La ciudadanía argentina votó por un cambio y ese cambio también se refleja en cada una de nuestras provincias. Nosotros también somos el cambio en Santa Fe y cada uno de los 10 gobernadores representamos ese cambio que los argentinos plantean en nuestro país. Por supuesto vamos a trabajar muchísimo para fortalecer los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio, tanto los bloques del PRO como de la Unión Cívica Radical que se puedan trabajar de manera coordinada con los bloques parlamentarios también para defender a nuestras provincias, fundamentalmente defender los recursos de nuestra provincias y vamos a articular principalmente con la Unión Cívica Radical y con el PRO para sostener esta coalición política y por supuesto que la misma pueda tener un reordenamiento. Vamos a acompañar institucionalmente al Presidente de la República Argentina y desde ese lugar vamos a trabajar muchísimo para que los cambios que se tienen que dar en cada una de nuestras provincias se puedan dar. La obra pública por parte de Nación es muy importante, más en una provincia productiva como es la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a continuar con la obra que está llevando adelante la provincia, fundamentalmente con todas las obras que están comenzadas y que comenzó el Gobernador Perotti y tienen algunas muy poco porcentaje de ejecución, pero algunas tienen un porcentaje de ejecución importante. Pero por supuesto vamos a dialogar muchísimo para que la obra pública llegue a la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos obras nacionales en este momento en ejecución que se tienen que terminar, pero también tenemos obras que no están en ejecución pero que se deberían llevar adelante. La Ruta 33 es una prioridad, la Ruta 11 es una prioridad, la Ruta 34 es una prioridad, la Ruta 9 es una prioridad y son rutas nacionales y están en un pésimo pero pésimo Estado y se necesita una acción rápida por parte del Gobierno Nacional. Santa Fe es una provincia productiva, Santa Fe es una provincia que le pone mucho, pero mucho empuje al Gobierno y al Estado Nacional, Santa Fe es el campo, la industria, es el comercio, son los puertos y ustedes fíjense cómo está la infraestructura del complejo interportuario, con lo cual indudablemente en ese punto nosotros lo vamos a discutir y lo vamos a consensuar porque es fundamental.